Teneos bien, mamertos, porque la vais a liar parda. Estas son las tareas de nuestra gloriosa oposición de extrema derecha contra Petro y su revolución molecular disipada. Caducidad de la abominable constitución del 91, restauración de la del 86, nueva edad de pensión, 82 de los hombres y para las mujeres, 80. Cierre de hospitales públicos y creación de 4.367 EPS. Aprobación de la ley 200 para la salud, el doble de la misma medicina. Privatización de todas las universidades públicas. Veta inmediata de copetrol a la Drummond. Eliminación de 357.000 empleos públicos, empezando por los maestros terroristas esos. Cierre de todo el sistema judicial y creación de uniformes tribunales castrenses. Volver a los consejos verbales de guerra, que eran una maravilla. Desaparición del concepto de pensión por ser un desangre del estado de Rochón. Invasión de Venezuela por la Guajira, Cúcuta, Arauca. Refundación del DAS y de los derechos humanos. Suspensión definitiva de la ciudadanía indígena, mestizos y hasta un 50% de A.N. no blanco. Exploración intensiva de minerales en la Amazonía y en la Orinoquía. Instalación de canteras y cementeras en los páramos. Reubicación de todos los poderes centrales en la ciudad de Medellín. Desconocimiento de las elecciones. Desaparición de todas las organizaciones culturales, públicas, privadas. Cierre general de las ONGs. Vamos con la refundación. Ay, Carlitos. A tomar por culo, mamertos. ¡Café picante!